Es mucho el dolor, muy poco es mi placer, la vida sin duda es así. Más sé que vendrá un gran cambio por fin, con Cristo en la vida eterna. Dime Señor, ¿dónde estoy? Pronto llegaré, y en los cielos la gloria veré. Es mi nombre el que allí se pronunciará, por las puertas del cielo he de entrar. A veces el pesar me produce dolor, es largo el camino mi Dios. Más Cristo promete llevarme hasta el fin, y en el cielo con Jesús estaré. Dime Señor, ¿dónde estoy? Pronto llegaré, de los cielos la gloria veré. Es mi nombre el que allí se pronunciará, por las puertas del cielo he de entrar. Por las puertas del cielo he de entrar, he de entrar. Por las puertas del cielo he de entrar. Entrar, entrar, entrar. Entrar, entrar. Entrar, 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 agua, palmita, españa. Entrar, entrar. Entrar, entrar, entrar. Entrar, 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 onderzo слышimos nuestra vida. Dentro которые cuesta es esta situación en las puertas del cielo. Ese día, la셔야. Entrar, estar kid.